en la novela hasta que la plata nos separe tenemos en avances a claudia que llega hasta donde está alejandra y luciano pero de forma aleatoria es como si quisiera quedarse en el apartamento viendo que está con alejandra luciano eso me hace pensar que serán celos de parte de claudia luego de eso vemos a vicky que le ruega a jaime para que no revele nada del bebé entonces comenzamos con las teorías sobre si realmente méndez los vio porque fue algo de una sola imagen pues resulta que para el segundo avance si se ve a méndez salir apurado de la carnicería y a jaime persiguiéndolo tratando de pedirle disculpas cuando vicky le ruega a jaime ella le dice que se van a meter en un grandísimo problema y jaime dice que es lo que se merecen ellos dos así que él si tiene conciencia pero aún así no va a abrir la boca para nada luego de eso vemos alejandra que preguntan el juzgado al parecer que quién es la persona que compró la hacienda y le dicen que es rafael entonces ya habíamos teorizado sobre alejandra alejándose de méndez apenas lo vea sin poder recibir ninguna clase de explicación de otro lado en el segundo avance alejandra conduce bastante enfadada mientras rafael sale apurado y en los títulos dice tremenda estrellada tal vez refiriéndose a que vamos a tener como una especie de salida de maldición de los dos en la que en la primera estrellada tuvieron ambos mala suerte pero necesitan de una segunda para reacomodar toda su suerte y tal vez en esa escena si está el accidente que representa alejandra yendo al hospital y de la que hemos tenido muchas teorías del por qué ella tiene una herida pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente episodio déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo